El enemigo que controla el poder de los árboles reaparece, ¿cómo afrontarán esta delicada situación Gugu y Fushi? Aquí, en Anime Chibui, hablaremos sobre ello. El capítulo Dios de Fumesu no Natae adapta del manga 19 al manga 21, y estoy aquí con Ergie Ariel, ¿qué les pareció? Fue un capítulo interesante, tiene cosillas que ahí me sacaban de onda, por ejemplo, esta actitud está tomando Stalin como de problemas de ricos, al lado de lo que está sufriendo realmente este Gugu, y esos pequeños infartos que nos dan de repente durante el capítulo, fue un buen capítulo, es que Fumesu no falla, no falla, es un gran anime. Sí, a mí también me gusta este episodio, sí está interesante ahora ya que te empiezan a presentar las problemáticas de Lin, muy cagado que nosotros estábamos teniendo todas estas teorías en nuestra cabeza acerca de la herida, y que va a verse, y digo, al final sí es muy significativa la herida, ¿no? Pero es parte del chiste ver que la herida te está a una escala tan chiquita y tan pequeña, pero al final es, por lo que entiendo, ella se la hace, ¿no? Ella se la hace, no, 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 entonces sí, pero entonces está, está cabrón, simplemente está cabrón, y empiezas a ver como sus problemas, también es interesante ya todo ver de nuevo al hombre, al creador, este, con ese tipo que tiene con, con, con Fushi. Con Inmo, con Fushi, pues sí, sí, me gusta el episodio, está chido. Sí, este, el contraste de Lin con Hugo es lo que resalta, lo que ve Hugo, y nos da el mensaje de que es cuestión de perspectiva, que el humano nunca va a estar pleno, y creo que le llega ese mensaje a Hugo a final del capítulo, donde dice, yo no me voy a quejar de mis circunstancias, y por eso va a regresar con el abuelo. Entonces es parte de lo que él probablemente le va a alimentar también a, a la chica, y creo que lo hace muy bien, ¿no? Yo estoy enamorado de esto ahora, todo lo hace muy bien para mí. Y respecto a lo del creador y el otro enemigo de Fushi, no lo veía venir, o sea, yo creía que, digamos, a ver a lo mejor ya el clímax, pero no sé si ya estamos entrando al clímax de la historia. Me gustaría que faltara un poco más, pero hay que ver, hay que ver. Sí, y está interesante porque también estamos viendo cómo a Fushi le empiezan a enseñar este concepto de muerte, ¿no? Ya, ya empieza como a entrar a su cabeza de, como que él todavía no captaba qué realmente pasaba con las criaturas que estaba, con las personas y criaturas que estaba asimilando, y ahora como ya lo que le dijo Wu es de, ah, caray, entonces aquí hay algo diferente, ¿no? Porque a mí también, o sea, sé que hemos estado hablando, pero se me olvidaba más que nada por los dos animales el hecho de que todas las criaturas que él ha asimilado están muertas. Entonces, este, como que hasta a mí me recordó de alguna manera, no sé si porque estaba como que medio pasivo viendo el episodio o algo así, pero me recordó y me cayó los kilos encima de, wow, espera, entonces todos ellos están muertos y está muy cabrón que este Wu hasta él se da cuenta de, ok, si yo muero yo voy a vivir en ti, y a él eso lo alegra, ¿no? Al final siempre va a estar una esencia de mí en ti y eso me gusta, y está padre porque ves toda esta soledad que ha tenido Wu a través de su vida y por fin encuentra a alguien que realmente no lo va a dejar y eso le cae mucho a él, al menos en la primera mitad del episodio, porque cae como, hay dos mini arquitos en la personalidad de Wu en este episodio, ¿no? Entonces está cool. No, es impresionante como muestran la madurez de este Wu, o sea, es irreal como, es que es muy doloroso como, su dolor es muy real, o sea, él fue abandonado, él pensaba que tenía una familia y al final era siempre un simple esclavo y ese dolor se siente muy, muy cañón y como esta Lin empieza a platicar sobre sus pequeños problemas, entre comillas, y al final lo más doloroso, algo que él hizo para salvar la vida de esta niña, no se considera, o sea, no existe para Lin. Entonces, wow, o sea, qué madurez la de Wu de soportar esto de que, ok, esto que estoy sintiendo vale la pena como para realmente me esté doliendo, y lo estamos viendo desde el capítulo pasado, el pasado tuvo que enfrentar a ver a su hermano nuevamente y se tuvo que despojar del único recuerdo que tenía de cuando no era un monstruo, entonces, wow, no, 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 lo están haciendo muy bien con Gugu. Y sería la prueba, ¿no?, con la chica de que yo soy el que era el de la tienda. Sí, sí, sí. Y hasta me está haciendo creer que jamás se va a enterar Lin de que era este niño. Sí, yo también, sí, sí. Y eso me da mucha tristeza, güey, o sea, lo están haciendo muy bien, muy, muy bien, y es que están muy cabrones, inclusive ese pequeño momento en el que sé que no se iba a morir Gugu en ese momento, de cuando se ve como deja caer un poco la muñeca cuando se queda dormido del hambre después de tanto comer. Sabía que no se iba a morir, pero ese pequeño infarto de que, no sabes, güey, igual y sí, igual y sí lo mató ahí. Yo ya no sé. Pero ya sé, justo, justo. Sí, yo también, es que aparte, porque creo que primero se pone la mano en la frente, y eso a mí me recordó instantáneamente en el primer episodio, porque creo que el chico también se pone la mano en la frente. Entonces es una manera, no sé si es solución en el manga, o si es una decisión del anime, pero es una manera de hacer, se le llama plano comparativo, no me acuerdo cómo se, tiene un nombre en específico, pero hace que instantáneamente tu mente compare y analice y asocia a asociativo, el plano asociativo, asocia a los dos y te mete un susto. Es un susto falso, ¿no? Porque al final ves a este himno, pues, en su mente, tratando de ver cómo resolverlo. Pero sí, güey, es una manera muy inteligente de sacarte ese primer miedo, porque ahora sí siempre estás al filo de, güey, cualquiera se puede morir en este anime. Está muy, muy chido eso. Hasta los ya muertos. Hasta los ya muertos, exactamente. Es cierto, es cierto, porque está la criatura esa que puede asimilarlo, quitar la similización de himno. Me gusta, me gusta mucho. Es increíblemente maduro. Es una manera muy impresionante en la que, a través de vergazos en la vida, el güey tiene que quitarse su ego, ¿no? Dejar su ego de un lado para darse cuenta de, ¿sabes qué? Yo sé que tengo esta incapacidad, sé que he pasado por mucho, pero no solo estoy yo, hay más personas. Y entonces esta parte de él, de tratar de simplemente comprender a los demás y ponerse en los zapatos de los demás, y dejarse a un lado él mismo, todo sabe que otras personas tal vez necesitan eso más. Y eso es una madurez muy cabrona en esa parte. Es impresionante. Y sí, es un momento en el que dice, voy a regresar con el abuelo, porque, ¿sabes qué? A la verga, no me importa lo que haya pasado, lo importante es que tú eres la que necesitas estar ahí. Y ahí yo dije, wow, qué gran personaje. Y me duele mucho que me guste tanto este personaje. Me duele muchísimo. Y cómo, a pesar del contraste, la entiende. Porque inicialmente dice, lo tuyo es una tontería, pero que llegue a la comprensión de, pues no es que a lo mejor lo mío también para otros, etc. Y entonces voy a ayudarte, sin importar qué. Como ella no le importa la imagen de él, o sea, no pasa nada. O sea, porque ella es una buena chica y sus padres son buenos, simplemente que ella está en búsqueda del One Piece, ¿no? Entonces, sí, no, creo que todo lo que hacen es muy bueno. Los diálogos que tienen ellos en la casa de acampar, está muy bueno. La vida es eso donde la gente piensa mucho en ti, ¿no? O al menos es como él concebía la vida. Está muy bonito todo el Ebu. Ahí es donde como que, bueno, uno se empieza como a quebrar, pero luego ya cambiamos escena a buscar la máscara. Como ella tiene una máscara también. Como hay un juego ahí entre los dos, de los dos ocultando algo, por razones diferentes. Está muy, muy hermoso. Y sí me preocupa, me preocupa que vaya a pasar en el siguiente episodio. Que el creador le diga que te tienes que apurar a asimilar más personas o monstruos. El que la otra cosa tenga Marche, es un... ¿Ya perdimos a Marche? ¿Qué estoy viendo ahorita? Me preocupa. Yo no sé si ya se va a morir ahí. ¿Qué estamos viendo? Yo ya no sé qué estamos viendo. El que entre un monstruo ahí... Sí está interesante estas últimas palabras que vemos en el capítulo, de que él no ha aprendido nada después de su último enfrentamiento. Algo sí quiso decir. Y sí, es como que este creador quisiera que este Istmo no se relacionara tanto con la parte humana, sino que ya empezara a agarrar la onda de por qué está en la Tierra y por qué tiene una misión. Y sí, hay que ver cómo se va a tornar la historia de que Istmo ya... De por sí mismo ya está buscando más... ¿Cómo le llaman? Más cosas que le activen sentimientos, oye, detonantes. Ya él por sí solo ya está buscando esas pequeñas emociones, pero como que este creador dice, no, búscate armas o búscate algo que te va a hacer evolucionar para enfrentarte con esta cosa. Entonces, pues sí tienes razón, a ver cómo se torna todo. La clave está en que lo que dijo Ariel, aprendió el concepto de la muerte. Y teniendo eso en cuenta, probablemente actúe con mayor precaución a la hora de atacar y pelear. Al menos así lo veo yo. Porque creo que es lo único que he aprendido por ahora. Ahora es relevante. Yo pienso que yo a este ser que vemos no lo veo como un ser inmutable en el sentido narrativo de la palabra a lo que me refiero. Él va a tener un arco. O sea, él mandó a la esfera para tratar de comprender el mundo y sabemos que otra cosa mandó a otra esfera para tratar de comprender el mundo de su manera o al menos detener a esta esfera que él mandó. Entonces, creo que también vamos a ver y es por eso que da importancia de ver que Gugu llega a salvarlo. El hecho de que él empiece a entender por qué este Inmo está tratando de ir por esa ruta de ser más humano, de que disfruta más, de que se está tomando todos los tiempos. Y va a empezar también un cambio en este creador. Sí, porque obviamente al estar tan... en una posición tan alta, la comprensión de unas hormigas, no hay forma, ¿no? Y sería de mano de Fushi un semejante, entre comillas, el que le muestre cómo funciona. Y lo importante, ¿no? Porque en sí los quieres salvar, entonces tienes que aprender por qué quieres salvarlos. Sí, exactamente. Y como que él ahorita nada más tiene el concepto de supervivencia, de ser... Creo que es la parte más básica de un ser vivo, ¿no? La supervivencia. Pero qué hay más allá de ello y es básicamente lo que estamos aprendiendo a través de Inmo, de Fushi. Y es lo que ahora a él le toca aprender. Y creo que es también tan importante el hecho de que esté esta antítesis de Fushi que absorbe todo porque esa cosa no aprende nada. O sea, esa cosa está simplemente para detener a Fushi. No hemos visto que tenga sentimientos, que hable o algo así. No, simplemente Fushi absorbe las cosas de Fushi y empieza a atacarlo, ¿no? Entonces es importante que siempre esté eso. Habría que ver cómo se desarrolla también, ¿eh? Sí, habría que ver. ¿Es que se va a desarrollar? Pues por lo que dice el narrador. Al ser el démesis de Fushi tiene que haber una evolución también con eso. O bueno, es que si solo demuestra ser destrucción creo que se daría corto para... Bueno, no, es que... Por lo que menciona este narrador sí da a entender que ahorita van a sacar tal vez no otro poder pero sí algo que aprendió en su batalla anterior contra Fushi. Entonces, pues, sí. Yo creo que sí está evolucionando también. Y, a ver, eventualmente tiene que hacerlo porque Fushi se va a hacer más fuerte todo el tiempo. Entonces, tal vez, con cada pelea que esté teniendo contra Fushi él ya empieza también su manera de aprender, ¿no? Es Gary. Esta parte más que nada bélica de simplemente aprender por medio de la supervivencia y lo que está buscando este güey es esa pared para este Fushi la está aprendiendo completamente. Entonces, poco a poco va a ir hablando y cosas así. O sea, siento que no va a llegar a ese punto. Es que depende del enfoque porque si quiere que sea como solo ser la destrucción y sea solo más caos o si se vaya por la parte como Fushi que en Daku eso sería como que agarre más cosas de la naturaleza, ¿no? Y Fushi más como de la vida. O sea, algo así me gustaría pero estamos tirando ideas todavía falta como... Creo que el próximo proceder va a ser clave. Y en este arco ya es lo que más me da miedo porque ya estamos desde el segundo enfrentamiento entre Fushi y esta cosa y ya está como metido. Entonces, me da mucho miedo que me lo vayan a matar en el próximo episodio. Y no sé porque el arco anterior nos dejó claro que pueden dejar un mundo que construyeron ahí abierto, ¿no? Ese mundo existe detrás y puede estarse construyendo a sí mismo, ¿no? Y ya te presentaron a la familia real de esta Lynn. Ya te presentaron la idea de que hay unos padres sobreprotectores. Entonces, puede que nada más te presenten la idea pero nunca te presenten los papás, güey. Entonces, como de ah, fuck. Quisiera ver más de este arco pero no sé si me lo voy a notar. Que justo ese es un tema muy interesante porque pareciera que sí quisieron mostrarnos un poco de este pequeño universo de cómo está la estructura social al menos en la aldea de este Marsh. Todavía no nos dicen si la aldea de este Gugu pertenece a una de esas pequeñas aldeas que son como... No sé cómo decirlo. Recuerdo el nombre de Nanana se llamaba. Nanama, Nanama. Algo así. Si siguen siendo esta aldea parte de ese de ese gran... de ese país o quién sabe. Entonces, es muy interesante si realmente van a volver a voltear esa parte o de plano nada más fue algo que nos metieron y ya no. No, yo creo que sí debe haber una una unión ahí, ¿no? Porque es parte del mismo universo y lo va a ir conectando con cosas así como conectó con la viejita. Yo estoy preocupado por Marchi. A mí Gugu se muere y lo vuelve a tener Fushi. A mí me preocupa mi Marchi. Yo quiero alimentarla y llevarla a la escuela como sentido paternal. Yo no puedo perder a Marchi y me va a doler mucho. Yo no quiero que desaparezca a Marchi. Ah, que algo que estamos dejando pasar el hecho de que Gugu haya usado a Marchi conscientemente de su herida. O sea, a mí se me hace como que ya un otro paso, ¿no? Porque ya es una manipulación ese pedo. A mí no me gustó eso, me dolió. A mí también me dolió mucho, güey, pero se me hace como algo de que este güey ya empieza a pensar no de la forma básica. No usarás a Marchi en vano. Pero sí, o sea, es una manera que ya ves que este ya empieza a tener este pensamiento más complejo, güey, para el hecho de que es consciente de que todas sus transformaciones tienen una herida y aparte está usando esa herida en su ventaja, güey, para tratar de llegar a un punto, güey. Está muy cabrón, o sea, me gusta mucho lo que están viendo con Fushi, poco a poco, esa evolución que les están dando está muy chingada. Qué bueno, estamos sinceros, o sea, sí, está muy padre, cómo lo están llevando, pero hasta cierto punto algunas transformaciones sí son convenientes porque hay veces que sí es muy inteligente en entender algunas cosas y de repente como que se le olvida, ¿no? Y pues esto de Marchi, como dice Ariel, sí, se ve que es completamente consciente de que también es la inocencia de una niña y que esta señora va a reaccionar porque no se transformó en el perro, ¿no? Que se hubiera hecho herido, cosas por el estilo, ¿no? Entendió que Marchi es una niña y que son capaces de saber que necesitan ayudarla, entonces siento que es algo conveniente porque... Es como lo quieras ver porque si pones el lobo, la señora corre, si pones el monstruo, la señora corre. Sí, sí, justo, justo. Pero a ver, es que muy inteligente tampoco es porque las otras dos también funcionaban, entonces, yo no le veo un problema a la que haya usado porque si le quieres ver el lobo diríamos que inteligente porque eso hizo que la señora corriera y actuara. A lo que quiero llegar es que hasta cierto punto son como convenientes porque anteriormente había dicho de que no me gusta transformarme en el oso porque me causa dolor y ya lo decía Ariel en el pasado y eso ahorita se puso a transformarse en el oso, le encanta transformarse en ese oso. De hecho, es algo que me molestó un poco al principio del episodio. Igual, igual. Que ahora que lo pienso... Pero lo menciona Gugu. O sea, lo de que una gran reacción genera esto a la gente y pues es lo que están jugando ellos a ser monstruos. Bueno, o sea, eso es lo que quería decir que es muy importante o al menos siento que está bien ver esa secuencia al inicio de verlos a ellos dos jugando porque quieras o no ves a Gugu y a este Inmo jugar y manipular a la gente y espantarlos y entonces tiene sentido por qué tomó esa acción al final en el bosque este Inmo. Porque sí, podemos decir cualquier transformación hubiera sido inteligente pero literalmente utilizó una niña chiquita que funciona más para una viejita para distraerla y preocuparla y usó la herida que él sabe que tiene desde siempre. Entonces, se me hace algo como un proceso un poco más complejo que simplemente transformarse en un lobo y espantarla o en el oso y espantarla como que darle una intención y pegar como más para yugular a la viejita para que se preocupe de una forma diferente por la situación y distraerlo de una forma más intensa por la situación. Pues sí, 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 al final sí siento que, o sea, yo sí siento que estas transformaciones a veces son convenientes porque luego también por lo que vimos en el capítulo en el que Inmo ya empezaba a hablar completamente fluido y después tenemos como un lapso en el que sigue siendo alguien torpe para expresarse, ¿no? Entonces siento que de repente vemos esos subidones, esas bajadas, no digo que está mal, nada más que de repente sí dejan de ser un poco coherente para lo que realmente es la evolución que queremos ver de Inmo. Pero estuvo bien, estuvo bien. Yo digo que es query, nada más fueron unas líneas y que las malinterpretamos porque nos parecía mucho, pero sí sigue expresando ciertas líneas cuarentemente oraciones, pero en preguntas que él desconoce es donde se pierde, si tú tienes transformaciones las usas a conveniencia, entonces yo creo que hay ciertas cosas sí que dan, pero se me hacen muy pequeñas, se me hacen muy pequeñas, además sería más conveniente usar el lobo en la niña, repito, que la niña misma, o sea, Marchi, creo que era la transformación más tonta que podía ser. Ahí. Y de hecho está olvidando que está en el bosque. La transformación más tonta que podía ser era Marchi. Bueno, pero Marchi puede escalar en los árboles. ¿Qué crees que se aventó desde un árbol, güey, con la caída que tuvo? Se aventó como lucha libre, yo creo, güey. Era usar al oso, era usar al oso. Ya, por Dios, ese oso me lo tienen que guardar más o lo quitan o algo así. Es importante para la historia, pero al menos a mí se me clavaron mucho las líneas de no se transforma en el oso porque duele mucho y como que verlo tanto es como de me estás quitando mucho peso ese oso que lo podría usar en momentos más clave. Sí. Lo que también me gustó mucho, sé que es un episodio muy enfocado de Hugo, pero hay cosas que me gustaron mucho de Inmo de este episodio, es cuando ve al perrito y recuerda el nombre de Joan. Ah, Joan, sí. Ajá, que el nombre que recuerde es Joan. Y el niño de por qué ese nombre dice, ah, es que así me lo puso el primer, la primera, ahí empieza a conectarlo de me transformé y aprended de la muerte, güey, muy chico. Bueno, respecto a los oso, a lo mejor es que Fushi sí lo superó y nosotros no. O sea, este era el momento más reciente de los dos, pero ahora ya está interpretándolo como una herramienta, por eso usa Marchi a diestra y siniestra y los usa a ellos porque ya está teniendo más conocimiento de lo que hace y lo que es él. Yo podría, sí, pues no sé si ya estoy como en modo defensa, ¿no? Por ahí puede ser. Ahorita que mencionas lo de Johan Ariel, me gustó muchísimo ese guiño porque da juego, da la ilusión de que hasta cierto punto lo podrían volver a llamar Johan y eso es otra vez pegarte en el corazón de no manches. Son esas pequeñas cosas de ese primer episodio que fue tan perfecto que lo siguen sacando de que, hey, mira por aquí sigue todavía este sentimiento. Mi corazoncito le dolió ese diálogo. Sí. Creo que todo, o sea, ves a Marchi con la herida, duele, güey. Ves a Gugu en general duele, duele verlo avanzar tanto y ser tan como una persona tan madura porque sabes que en cualquier mundo te lo pueden quitar, güey. Todo este anime duele. Y bueno, también habíamos dicho sobre las dos transformaciones que él podría tener por saga y el perrito sigue teniendo juego. Yo no sé si el perrito se va a morir ahorita. Salvando ahí, ¿no? Ajá. Y que sería algo interesante porque el mismo creador le dice, no estás aprendiendo nada y agarraría un niño deforme, lastimado, débil y un perrito. Pero maduro. Ay, güey. Sí, 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 pero o sea, que no serían como herramientas para pelear, ¿sabes? Claro. Sino por el efecto que le causan o el aprendizaje. No sé, el perrito protector o algo. Yo estoy bien, bueno, no sé. Es que no sé cómo quieran desarrollar en los próximos episodios, pero a mí Lynn se me hace la más segura para el próximo estímulo, pero no sé cómo lo vayan a manejar. No, sí, también ella se ve viable y eso es lo que me gusta. Tienes varias opciones. Está bien el abanico ahí. Yo no sé, ¿ustedes qué opinan de Lynn? ¿Les está gustando este pequeño transforme que nos muestran? Claro. A mí no me está gustando del todo. No se trata de compartir cómo ella ve la vida. Se trata de entender cómo ella ve la vida. Desde su perspectiva, ella ha sido prisionera de sus padres. Ella quiere ser libre. Yo quiero hacer algo y luego, luego, ya le quitas la magia a lo que estoy haciendo. Yo quiero que fluya. No me dejas fluir. Yo estoy teniendo una idea y te la comparto. Y tú me dices, bueno, todos vamos a hacer esto. Espérate. Estamos platicando. Sí, desde la distancia puedes decir pinche tweet pendejo de first world problem pinche white sica por quejarse de eso, ¿no? Pero ya desde una manera más introspertiva, sabemos que es una persona que ha sido muy privilegiada y todo eso, pero nunca la dejaron hacer lo que ella quiso hacer. Entonces, por eso que ahí viene la frustración y es ahí donde conectan Gugu y ella porque al final Gugu realmente entiende que su problema va más allá de una rajadita aquí y no es es el hecho de que se sienta como dijo Poncho prisionera. Entonces, a mí me gusta también tuve la misma reacción que tú, este Eric y funciona y es a propósito el hecho de que primero veas que te choque a rajadita y güey, ese es la mamada pero ya poco a poco mientras más la vas escuchando más te vas dando cuenta que el problema es más allá de una rajadita. Que te muestra que tú puedes tener una rajadita y sentirte igual a alguien que se siente un monstruo o sea que se le destruyó toda la cara. Es cuestión de cómo tú sobrellevas tus problemas. Eso es lo que te muestra y creo que lo hacen muy bien y que el Gugu entiende eso. Sí, a lo mejor si nos ponemos a evaluar quién tiene más problemas sí, pero el punto es qué hago con eso y es lo que ella también va a aprender de Gugu a ver si me lo maten ya pero pero o sea creo que la participación dentro de la historia es muy buena de ella. Creo que es lo mejor es lo mejor para Gugu está muy bien porque aparte es hasta el el factor romántico con él, ¿no? La química que se están llevando y a pesar de ser de mundos diferentes con problemáticas tan distantes se están tratando de comprender el uno al otro y se está ella está buscando conocerlo más si yo lo que quiero es conocerte a ti lo que me llama la atención es quién eres tú no tu físico que es lo que le afectaba y a ella le afectaba tal vez el físico pero era más como la libertad libertad que en teoría tenía Gugu son contraste entre personajes pero si les gustaría Link como recipiente si les gustaría o la veo es que no sé cómo la quieran manejar porque aún no la hemos visto tan como a contacto con 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 Ingo entonces habría que ver cómo la la ponen en los siguientes episodios pero le están dando mucho protagonismo entonces es por eso que digo que tal vez puede ser pero digo en el arco anterior también le dieron protagonista a la otra chica del arco a la otra chica del arco y no al final no pasó nada con ella no sabemos no sabemos no sabemos entonces pues a ver qué onda pero si este en su libertad podría buscar el morir por Gugu no sé por Fushi o sea ya tomando una decisión por ella algo así o el simplemente irse de la isla ¿sabes? algo que tal tal vez no lo veamos ahorita y no spoileen en los comentarios si es que llega a pasar o no pasa pero que en un momento Ingo sea tan consciente que él decida su recipiente o sea que tal vez mueran varias personas y él diga ¿sabes qué? creo que el recipiente más útil va a ser este o este o este tal vez Lin puede morir y este Ingo dice no ella no me puede servir de mucho y pues no no sé pero no sé pero qué horror porque es cierto que siento que el mensaje de que este Ingo se transforme en esas personas es porque ya lo dijo Google ¿no? para que nunca sean olvidadas entonces ya que tomé esa decisión siento que ya se volvería muy oscuro este Ingo pero pues bueno estamos en la época más infante del anime y la época más como pues hopeful es muy es muy placentea cada personaje que ves lo ves es muy bueno es muy lindo y pasan por cosas muy maduras en algún momento tenía que yo siento que tenía que haber un cambio un poco más oscuro en la trama porque estamos viendo primero una niña de bebé básicamente ahora estamos viendo un niño que es un niño casi que está entrando a la adolescencia ya lo siguiente va a ser algo más grande van a ser problemas más complejos entonces poco a poco siento que poco a poco se va a ir tomando un poco más oscuro la trama sí porque está con niños el chico de la nieve también era joven tenía mucha esperanza era una esperanza muy ciega entonces si ya llevarlo a adultos iban a ser problemas muy densos muy muy densos y que sabemos que si los va a tratar no tiene reparo en ver cabezas volando destrucción cosas oscuras las va a tocar entonces sí sí gran anime para mí que me le tiren caca pero bueno al final pues fue un gran capítulo a mí me me encantó mucho pues todos los sentimientos que me hizo sentir este capítulo porque a mí se me empezó chocando esta line y lo dijeron muy bien era la finalidad o sea era precisamente lo que quería que sintieras y al inicio no me lo esperaba porque el propio Google le decía es que eres una tonta y eres una tonta y te causaba frustración de que es que sí date cuenta que no eres tú o sea hay problemas más grandes en el mundo o como de repente te la voltean y te ponen los problemas de Google y que a pesar de que de todo lo que acaban de escuchar y todavía lo rematan con que me lo hicieron porque alguien que odiaba a mis padres me empujó y me hizo una pequeña herida es como de que ¡pah! ¿qué está pasando? ¿qué es lo que qué es lo que debo de sentir? es una gran enseñanza de como de una inteligencia emocional perfecta que está ganando este Google y eso me fascinó me gustó mucho como abordaron todos los temas que estaban como un poco en el aire nos mostran un poco más de este Imo más de Stalin y muchísimo más de Google entonces fue un gran capítulo este no sé cómo llamarlos y complementar yo ya me corregí a Asarielo Ponto pero fue algo que ayudó muy a sumar mucho se asumó mucho este capítulo sí no creo que sea complementario creo que sí es bastante importante pero no es como que hayamos visto acción o algo así es como que ese puente tal vez el puente realmente no sé pero sí en general me gustó muchísimo el episodio este autor es un genio en la relación intrapersonal entre personajes cómo manejarlos y cómo cada uno afecta sobre el otro cada conversación y cada interacción que hay en un personaje con el otro tiene un peso y es importante ver ese peso porque estamos viendo una animidad acerca de un objeto que necesita estímulos para poder avanzarlo entonces si no hubiera ese peso este anime se rompería entonces sí hubo un gran mensaje a mí me está gustando muchísimo lo que están manejando con Fushi y todo este asunto entre Google y esta Lean está muy padre y sí el mensaje está ahí no comparen traumas muchachos porque no conocen la perspectiva de la otra persona es súper importante y como dice Eric es una inteligencia emocional que mucha gente no tiene y se necesita ir aprendiendo entonces sí este vámonos vámonos está genial esto está genial esto ajá pequeñas quejitas pero son detallitos o sea no suman menos al anime digo no restan al anime realmente tiene cosas que suman más que lo que restan cositas muy chiquitas que son detalles que tal vez en el futuro ya ni Eric ni yo nos acordemos y que es como lo interpretamos nosotros exacto es muy personal cada quien lo ve como Lean como como Poncho Eric o Ariel exactamente entonces con eso muchísimas gracias por haber estado aquí por favor comenten abajo en la caja de comentarios que opinan acerca de este episodio que opinan acerca de las adaptaciones si es que están leyendo el manga pongan si quieren poner spoilers del manga y hablar entre ustedes de spoilers del manga pongan spoilers así al principio y empiecen ahí al comentar Poncho por favor no los leas por favor contente de leerlos para que no te ruines el anime y por favor suscríbanse peguenle a la campanita y para que reciban notificaciones de todos los videos que subimos subimos videos casi toda la semana den like síganos en nuestras redes sociales también compartan el video comparten el video con gente que les guste más este anime porque es un anime que todos necesitamos ver y síganos en nuestras redes sociales estamos en twitter en facebook en tiktok y en instagram como anime shibui mi nombre es abriel de la esponcha de la serie de nosotros estamos en el anime shibui salve chicos bye bye adiós y